Entrar Yo entro Tú entras Él entra Nosotros entramos Vosotros entráis Ellos entran Salir Yo salgo Tú sales Él sale Nosotros salimos Vosotros salís Ellos salen Ganar Yo gano Tú ganas Él gana Nosotros ganamos Vosotros ganáis Ellos ganan Cheungu하다 Cobrar Yo cobro Tú cobras Él cobra Nosotros cobramos Vosotros cobráis Ellos cobran Chibulhada Pagar Yo pago Tú pagas Él paga Nosotros pagamos Vosotros pagáis Ellos pagan Ellos pagan Negociar Yo negocio Tú negocias Él negocia Nosotros negociamos Vosotros negociáis Ellos negocian Ellos negocian Succher Contar Yo cuento Yo cuento Tú cuentas Él cuenta Nosotros contamos Nosotros contamos Vosotros contáis Ellos cuentan Compartir Yo comparto Tú compartes Él comparte Nosotros compartimos Vosotros compartís Ellos comparten ¿Vosotros? Pues